A continuación voy a intentar cantar esta canción titulada Que lloro, de Sin Bandera. No soy cantante y hago esto por hobby. Espero les guste. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podría aguantar. Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me ves llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego. Si lo forzas se marchita, sin tener principio, llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí. Entendí que no eres para mí, y lloro. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí. Mientras callaba, la vida me dijo a gritos, que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego. Si lo forzas se marchita, sin tener principio, llega a su final. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Que lloro sin ti, que no eres para mí, y lloro sin ti.